Vamos a resolver esta inequación. Lo primero, vamos a pasar la segunda fracción al primer miembro para tenerlo en el segundo miembro un cero. Tendremos 1x más 1, pasamos a restar, tendremos 1, 1 menos x. Tendrá que ser mayor que cero. Denominador común, mínimo común múltiplo, el producto de los dos. x más 1, 1 menos x. El numerador mínimo común múltiplo entre el denominador y el primero, por 1, pues nos saldrá 1 menos x. Menos, y en el otro lo mismo, nos saldrá x más 1. Haciendo operaciones en el numerador, tendremos 1 menos x, menos otra x y menos 1. El denominador lo podemos dejar factorizado. El resultado será que la fracción de la cual tengo que ver dónde es positiva, será menos 2x en el numerador, y el denominador lo mismo, x más 1, por 1 menos x. Bueno, la inequación la hemos transformado en una sola fracción. Tenemos que estudiar en esa fracción dónde es mayor que cero. Para hacerlo, lo tendremos que hacer será estudiar por separado el signo que toma el numerador, y después haremos el signo que toma el denominador. Y después haremos el signo que toma el cociente de los dos. Primer caso, pues muy fácil. Hacemos las soluciones de esta expresión. Cuando esto es igual a cero, la solución es x igual a cero. x igual a cero, que será el punto en donde puede haber un cambio de signo. Probamos en el intervalo de la izquierda de menos infinito a cero. Los números negativos de la x puestos en la expresión, pues menos por menos será más. Y todos los números positivos puestos en la expresión, menos 2 por un número positivo, pues será negativo. Bien, en el segundo caso, como las soluciones que nos da cero esta expresión son menos 1 y 1. Aquí tengo tres intervalos que estudiar. En el primer intervalo tomamos un valor del primer intervalo, del intervalo de menos infinito a menos 1, por ejemplo, menos 2. Y si ponemos un menos 2 en la x, ¿qué signo nos dará el resultado? Menos 2 más 1. Esto habrá que multiplicarlo por 1 menos menos 2. Si hacemos la cuenta, nos queda negativo por positivo, negativo. Por lo tanto, primer intervalo, negativo. Segundo intervalo, si tomamos el cero, pues si tomamos el cero para la x, nos dará positivo. Y en el tercer intervalo, por ejemplo, tomamos el 2, pues ese caso nos dará negativo. Más por menos, menos. Bien, eso es el signo que toma el numerador, el signo que toma el denominador. Y ahora voy a ver el signo que toma la expresión ya de la división del cociente. Es decir, esto será para menos 2x dividido por x más 1 por 1 menos x. Bajamos los valores. Bueno, todos los que hagan cero el numerador, cuando lo bajemos, si la expresión no tiene el igual, en este caso es mayor que cero, no es mayor o igual que cero, lo bajaremos como un punto abierto. Esto será el cero. En cambio, los valores del denominador, bueno, un punto, serán también abiertos por ser del denominador. En este caso serán todos abiertos. ¿Por qué todos abiertos? Pues porque la expresión que yo estoy buscando, la inequación, es mayor que cero, no mayor o igual a cero. Por lo tanto, los iguales a cero no me van a entrar en la solución. Y por otra parte, en el denominador, aunque fuese igual a cero, no podría tomar ese valor porque no se puede dividir por cero. De manera que ahora hacemos la regla de signos. Más por menos, menos para el primer intervalo. Más entre menos, menos. Más entre más, más para el segundo intervalo. Menos entre más, menos para el tercer intervalo. Y por fin, menos entre menos, más. Estos serían los signos que toma la expresión de la última de todas, esta, que nosotros la hemos dejado transformado en la inequación. Y como me piden mayor que cero, me están pidiendo los positivos. De manera que la solución la podemos ya escribir, porque la tenemos aquí puesta en nuestros intervalos. ¿Dónde es positivo? Pues es positivo de menos uno hasta cero. ¿Y dónde es otra vez positivo? Pues hay otro intervalo, que es positivo del uno al más infinito. Esto sería la solución de la inequación que me han pedido.